Bienvenidos, esto es ADN CELAM, informando desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Noticias con impacto Camino hacia la Asamblea Eclesial, el CELAM puso a disposición el documento para el discernimiento comunitario, un insumo elaborado a partir de las contribuciones del Pueblo de Dios durante el proceso de escucha. Con este subsidio, los más de mil asambleístas que participarán, tanto de manera presencial como de forma virtual, tendrán una herramienta para el desarrollo de los trabajos en los diferentes grupos, que se encontrarán entre el 21 y 28 de noviembre. Desde el CELAM, invitamos a leer este documento de modo pausado, en actitud orante y discerniente, es decir, dando espacio para que Dios nos hable a través de sus letras. El CELAM organizó dos preasambleas eclesiales como antesala a este evento que se iniciará el próximo 21 de noviembre. Programadas para el 12 y 19 de noviembre, las preasambleas estarán abiertas a todo el público a través de las redes sociales del CELAM y de la Asamblea Eclesial. La invitación es a seguir las cuentas de Facebook, YouTube y Twitter de ambas organizaciones. Durante la primera preasamblea, el presidente del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos, compartió las líneas generales del evento, presentando el documento para el discernimiento y el programa general de la Asamblea Eclesial. El padre Pedro Brasesco es el nuevo secretario adjunto del CELAM. Acompañará al padre David Jasso en el ejercicio de las funciones que competen a este cargo. Sacerdote de la dióxica argentina de Gualiguaichú, desde hace 13 años ha sido párroco y subsecretario de la Conferencia Episcopal Argentina. En entrevista con ADN CELAM señaló que uno de los desafíos de este encargo pastoral es asumir la tarea como un servicio, pues la reestructuración del CELAM también tiene como objetivo dinamizar la presencia de la Iglesia latinoamericana, pero sobre todo desde lo pastoral. Refiriéndose a la Asamblea, indicó que es un proceso que nos da una nueva identidad como Iglesia, dispuesta a asumir la dimensión del camino sinodal como el camino propio de la Iglesia de este tiempo. Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y actual presidente del Comité Económico del CELAM, fue reelegido como presidente del Episcopado Mexicano para el trienio comprendido entre 2021 y 2024. Como vicepresidente fue elegido el arzobispo de Yucatán y presidente de la Red Clamor, Monseñor Gustavo Rodríguez. En el cargo de secretario general estará Monseñor Ramón Castro, mientras que la tesorería será ocupada por Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe, y la responsabilidad de vocales será asumida por los obispos Jaime Calderón y Enrique Díaz. Estas fueron algunas de las determinaciones con las que finalizó la Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano, que llega a su edición número 111. Interese de estas y otras noticias en www.celam.org. Hasta pronto.